Que tal guapos y guapas, espero que se encuentren bastante bien, les saluda Fran nuevamente trayéndoles en esta ocasión un video con una temática no tan agradable como en otras ocasiones Por razones evidentes y es que hace unos cuantos días falleció Mahon Kurosaki, intérprete de muchos openings y endings de animes bastante conocidos que tanto hemos escuchado Y es por ello que quiero hacer un pequeño tributo a su memoria, así que sin más preámbulos, comencemos Kurosaki Mahon nació en Tokio el 13 de enero de 1988, fue una cantante y compositora japonesa que firmó con la empresa NBC Universal Entertainment Japan Después de ser descubierta mientras trabajaba como intérprete en Akihabara y en donde luego hizo su gran debut en el año 2010 Aunque originalmente se interesó por convertirse en actriz de teatro durante sus primeros años de primaria No pasó las audiciones porque carecía de talento para actuar, pero por el contrario su canto fue elogiado por parte de sus scouters Kurosaki fue fanática del anime y de los videojuegos durante mucho tiempo y estos dos hobbies tuvieron gran influencia a lo largo de su carrera Era fan de la banda Evidence y su primera letra se inspiraron en las canciones de esta banda En una entrevista durante su debut en Estados Unidos, en el año 2011 Kurosaki mencionó que había sido su sueño Durante mucho tiempo el poder interpretar temas musicales para series de anime y que el anime era una gran parte de su vida Y mencionó que mientras escribe la letra para los temas de las series de anime Quiere que el tono y el estado de ánimo de sus canciones coincidan con el escenario del anime en cuestión Como mencioné anteriormente, el año debut de Kurosaki Maon fue el año 2010 Con su primer lanzamiento musical con el álbum debut H.O.T.D. el 22 de septiembre de dicho año Que contiene todos los endings utilizados en la serie anime High School of the Dead Y creo que es de conocimiento general que High School of the Dead es uno de los animes más queridos en estos lados de occidente Y creo que pocos sabían que ella era la cantante de dichos endings en donde me incluyo Y en cuanto a su primer sencillo fue lanzado el 24 de noviembre del año 2010 El cual es Magic World Y meses después lanzó su segundo sencillo titulado Memory Last Que fue lanzado el 2 de marzo del año 2011 Tanto Magic World como Memory Last se utilizaron como temas musicales En ambos endings de la serie anime Tuaro Mayutsu no Indies segunda temporada Otra serie que no es tan conocida como High School of the Dead Pero tiene su público, no se crean que es así tan desconocida como ustedes creen Por algo tendrá como 3 temporadas, 2 películas y un spin-off Público tiene y Kurosaki Mahon dejó su huella con la interpretación de dos maravillosos endings Como lo es Magic World y Memory Last Un pequeño dato curioso y es que en una entrevista con Anime Kurosaki relata sus experiencias al escribir la canción Memory Last Ella menciona como después de leer las novelas de Tuaro Mayutsu no Indies Simpatiza especialmente con el personaje de Accelerator E imagina sus sentimientos y sus emociones mientras escribía la canción Memory Last Y de esa manera le da ese toque mágico que caracteriza en cada una de sus canciones Y en cuanto a apariciones en vivo Kurosaki tuvo su primer evento en vivo como solista En el corciento titulado Mahon Kurosaki Live 2011 Spring Memory First En donde estuvo del 4 al 5 de marzo de ese mismo año en la ciudad de Harayuku E hizo su debut en el extranjero en la Anime Expo 2011 en Los Ángeles, California En donde actuó del 1 al 3 de julio de ese mismo año Y es un artista habitual en eventos de anime como Liz Annie, Anime Los Summer Live o el Anime Mass Music Y ese mismo año 2011, específicamente el 30 de noviembre Lanza su segundo álbum titulado Butterfly Effect El cual contiene la canción Scar, el tema final del noveno episodio del anime Helsing Ultimate Kurosaki lanza 3 sencillos más en el año 2012 Titulados Hellion, estrenado el 9 de mayo Remain, lanzado el 8 de agosto Y por último Undershot, estrenado el 17 de octubre de ese mismo año 2012 Remain se usa como tema de apertura de la serie anime Hakoki Reimeruku Y Undershot se usa como opening de la serie anime Juggerman Perfect Order Y ya en el año 2013, específicamente el 6 de noviembre Se estrena su sencillo Edge Encoder El cual se utiliza como tema de apertura en el anime Tokyo Raven Uno de los proyectos animados y en el cual formó parte en el apartado musical La Señora Kurosaki En la franquicia de Graisai y sus diferentes series de anime Participó con su séptimo sencillo Raoke no Tsubasa Que fue lanzado el 15 de octubre del año 2014 Y que fue elegido como opening del anime Graisa no Kajitsu Y su octavo sencillo Tsetsuna no Kajitsu Fue estrenado el 13 de mayo del año 2015 Y fue la pista titular que se utilizó como opening en la secuela de Graisa no Raoke Y su última participación en esta franquicia fue en el año 2019 En su 14 de sencillo Genshio no Rodo Que se utiliza como tema de apertura en la película Graisa Phantom Triggered Animation Mahon Kurosaki ha colaborado con diferentes artistas Dos de ellas y la más importante fueron Kotoko y la banda Trusted Para algunos de sus temas musicales en series de anime Con Kotoko trabajaron en la canción Plasmic Fire Que se utilizó como tema principal de la película Acer World Infinity War Y con la banda Trusted lanzó su décimo sencillo Dead Or Life el 17 de agosto del año 2016 La canción es utilizada como tema de apertura de la tercera temporada del anime de Danganronpa Su décimo sencillo Dead Or Life el 23 de noviembre del año 2016 La canción es utilizada como tema final de la serie anime Drifter Y su undécimo sencillo Last Dessert fue lanzado el 22 de marzo del año 2017 Usada como opening de la segunda temporada del anime Rewrite Sus últimos temas fueron para la franquicia de anime Tu Aroma Yutsu no Index En específico para su tercera temporada con el duodécimo y decimotercer sencillo Gravision y Roar Canciones que fueron parte del primer y segundo opening de dicha temporada Y por último quiero dejar al que para mi es la mejor canción que he escuchado por parte de Mahon Kurosaki Una que no es muy conocida de un anime que ha quedado en el olvido prácticamente Pero que para mi es de los mejores anime en cuanto a hilos de guion que he visto en toda mi vida Y es el tercer ending de Gakou Urashi Que es parte del noveno sencillo de la cantante Y es la canción Afterglow Simplemente de los mejores endings que he escuchado en la industria del anime ¡Suscríbete al canal! Kurosaki Mahon Kurosaki Mahon fue una cantante fantástica con una carrera maravillosa en el mundo del J-pop y de las Annie Sun Una chica con una voz reconocible pero a la vez adaptable según la esencia que requiera el tema Y sin duda es un día de luto para la industria del anime a día de hoy que se anunció esta terrible noticia Solo queda agradecer por sus canciones, por su legado y por todo lo brindado a nosotros como seguidores de las canciones de anime Y nada, descansa en paz Mahon Kurosaki, una cantante excepcional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!